Sale pues, seguimos aquí su compa Jesús Sámez desde Seattle, Washington Un saludo al compa Paco, al compa Ergar Y se llama El Diablo se acordará Y échale a Alexis Y yo soy muy calmado, no me gusta hablar También positivo cuando mal me va Las caídas de todo esto algo bueno enseñarán Y en esta historia yo tomé pasos de mi afán Lamentablemente el viejo no estuvo para ayudar Y por mucho he pasado, les voy a contar Ya me han traicionado, no voy a olvidar Y a esos traicioneros algo voy a cocinar Si la ley no lo ha cobrado, el Diablo se acordará Para lograr hacer algo, derecho hay que trabajar Y yo soy muy calmado, voy a mejorar Es lo que yo pienso y al caminar Escalones y escalones, eso fue lo que subí Se los juro es difícil, déjeme, quítete aquí Miedo no le tengo a nada, pues nací para morir